Las calles en mi país Te vienes así y está esa esquina pero está cerrado Mira, para allá, ah ya se cayó la... Grabé la escena Cuando traes la actitud ¡Ahí voy! ¡Eres una diabla! Cuando te pones feliz Estos son el tipo de mamadas que me ponen de bebé ¡Ya fui! ¡Ay, Dios mío! Promociones chidas Este cliente se desmayó al ver toda la variedad de botas Que fabricamos y vendemos en nuestra tienda Visítanos en Pedro Moreno 723, Guadalajara, Jalisco Cuando te toman una foto ¿Dónde está la chiquilla de la foto? ¡Ay, Dios! Pues no te pareces Me puse filtro Cuando ya andas bien pedillo Cuando sales con tu novia Las promociones en mi país Oigan, ¿qué no se supone? O sea, esto cuesta 35 Si me llevo 2 Pues 35 por 2 son 70 ¿Por qué chingados? Una oferta sería 2 por 70 Cuando posas para la foto ¿Una? ¿Posa bien, eh? ¿Posa de 10? ¡Chingados! ¡Son felices! Cuando se te olvida el discurso Te agradecemos Los mecánicos en mi país Tío, ¿cómo va a ser mecánico el cura? Lo van a bendecir el carro nuevo ¿Tú creías que era? Yo no sé que era mejor Cuando tienes un march Cuando pierdes el celular Ya no tengo mi celular, güey Ya no tengo mi celular Pero estoy aquí, güey No, no, a ver Eres un perro No sé, güey No sé, güey Pero estoy aquí, güey Ya, mira ¡Vale, verga! Güey, vale, verga, güey Estoy aquí, güey ¡Va te vale llorando, güey! Cuando te da hambre en el cine No es un chico malo Solo quiere ser él mismo La publicidad en mi país Cuando vas a las pizzas Aquí tienes el piso, güey Ok, muchas gracias Pero disculpe, muchachos ¿Sí te puedo molestar con un plato? Ah, sí, perfecto Claro que sí Ya, 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 viejo ¿Eh? Ya ¿Te molesta? Cuando no te dejan escuchar Cuando le vas al Necaxa El Necaxa sigue invicto Túne carnal Deja, ya, 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 Cuando suben los precios Fiestas chidas Me canso ganso Carajo, la delincuencia Cuando sale chino Cuando se te descompone el clima Cuando traes puro billete grande Cuando vas a pagar el Uber Y traes puro billete grande Cuando te mandan por la coca Hija, completame la coca Publicidad chida No digas mamadas, Mary, quien No, pues mejor que me roben A que me quede sin mucha helada Tu compa en la escuela Dale Cuando sacas el mamalón Lindo auto ¿Cuánto cuesta una de esas máquinas? Más de lo que tendrás en tu vida Es un Ferrari Acábalme Los músicos en mi país Cuando andas enojada Cuando te subes al gusanito Aquí andamos yo y mi coma Dando la vuelta en el rey Hijo de su chingada madre Maneca como burro sin mecate Le van a quitar la licencia Qué bárbaro Y se viene riendo todavía Cuando sales en parejas Los monaguillos en mi país Cuando sales con tu novia Cuando quieres un selfie La torre de los Avengers No me lo van a creer, palomilla Van a abrir una torre De los Avengers En la paz Hijo de su chingada Cuando te cortan el pelo De la barbería Bonito y bello Nuevecito de paz Las niñas en el recreo Cuando eres mala influencia Hola Mi nombre es Karol Y estoy sobreviviendo No tomar alcohol Porque la mamá de Monza Me llevó a curar Cuando te gusta la hipnótica Que si toma hipnótica dice Hipnótica Simón De vez en cuando Tampoco mucho Pero si toma Si pistea Ah no, no ¿Cómo creen? No, porque lo van a ver Sus papás Cuando eres caballeroso Cuando le vas al Cruz Azul Nunca ganan Nosotros sí ganamos El sábado Aguante y callen Aguante y callen Final inesperado Esta es la guerra Chingao Pero juro por mi sagrada Madrecita Que voy a matar A mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Cuando te equivocas No siguen los protocolos Venga saltando Por el cumple de su Marta Alto por el cumple de Marta Las está pagando Cuando te encuentras al Ferras No, ni merga No me te quedes Con la pin*** Te has espallado Tío, pa'l diablo No, cabrón A los otros pinches Pobres que chingan De tu mamá Dígame, güey Ni merga Ni merga ¿Dónde está mi pinche Pa' irme a la merga, cabrón Y la patadita ¡Ah! ¡Ah! Esta pin*** Batalla me la sé siempre, cabrón De la pin*** Mare ¿Dónde está mi pin*** Pici pa' irme, cabrón La última y nos vamos Saludos La última y nos vamos Andaba de gabacho Y que mande algo pa' acá Pa' Torreón A la merga, pin*** Mame Y sana, cabrón Este bici Cabrón Este blancho Un coche que te lleve El tren que te muerda Un perro que te cuelde Un toro que te parta Un rayo que te grite En fea Que ya sé Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN